Se ve bien, ¿no? Sí. Buenas chicos, hoy vamos a hacer un vídeo sobre transmoto. Ya se están acercando las carreras y entonces el último paso ya es ir a transmoto para coger un poco de ritmo, ritmo carrera, velocidad. Entonces, un entreno así, vamos a hacer unas tres horas a transmoto con algunas series específicas pero largas. Y bueno, ya os iré contando un poco cómo iremos haciendo las series y eso, pero el plan es hacer unas tres horas en moto detrás y en momentos más rápido, en momentos más tranquilos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos problemas técnicos. Hemos grabado un poco con la cámara pero hemos hecho la primera serie y bueno pondré el vídeo que ha pasado, que en un bache se ha salido a la GoPro y se ha ido al suelo y bueno ha sido la bajada con un bache y ya está. Así que bueno, pues no grabaremos mucho pero bueno después me lo pondré aquí en el pecho y grabaré desde ahí a ver cómo se ve. Media, buena media, dos horitas solo, dos horas, ya hemos hecho las series importantes, han salido 25 minutos, bueno después ya os pondré los laps, una 25 y otra de 28, así terreno ascendente, más o menos 2, 3, 4% de media las series, porque si no se va muy rápido y muy difícil. Y nada, ahora haremos una más, nos quedan una horita y algo para llegar a casa, así que bueno, momento bien. ¡Gracias! 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 Bueno chicos... ¡Bah! ¡Ya en casa! ¡Día duro eh! Han sido... bueno... Os dejo aquí la ruta de hoy, han sido unas tres horas y media por ahí... a 37 de media o así modo carrera la verdad hemos hecho series pero bueno en las otras zonas íbamos rapidillo y ya está, no he pudo grabar mucho porque la GoPro como habéis visto en el vídeo ha caído no se pegaba bien detrás y bueno ahora otras me he puesto aquí también para que se vea desde mi perspectiva ver como se ve la Transmoto pero bueno, eso, la función del Transmoto sobre todo ya es lo último antes de competir para acabar de coger un poco de ritmo que es más, es como bastante similar a la carrera que no vas a tu ritmo, te va cambiando ritmos y entonces es complicado, te deja el pulso te sube muy rápido vas mucho más rápido que entrenando a los mismos vatios y eso hace que el pulso se te sube rápido y que vayas collado todo el día pero bueno, contento por las sensaciones que he tenido si queréis os dejo los labs aquí he hecho tres labs duros y os dejo los labs aquí en la cámara para que veáis cómo han sido y bueno los que siguen Strava pues mirad mi Strava ya veréis a algunos le habrán llegado notificaciones de comps pero bueno muchos ya los tenía yo y los he superado sin querer es lo que tiene el Transmoto la velocidad es mucho más rápida y bueno ha sido una etapa bueno, una etapa un recorrido durillo 2200 así de desnivel que es bastante duro rompe piernas y ya está esta es la función de un Transmoto y bueno se vienen ya carreritas muy cerca en nada en nada primera competición de este año hay nervios no sé cómo estaré la verdad pero yo me veo muy bien llevando yo creo que llevo un mes y una semana entrenando bien entrenando horas y después de la lesión pero la verdad que unas sensaciones brutales con tan poco tiempo pero bueno en carreras me pondrán en su sitio son tres días seguidos bueno la próxima carrera salen tres días seguidos entonces y duros ya se verá espero que vaya bien y a tope muchas ganas de debutar este año que ya tocaba después del no compito desde la Vuelta a España que son seis meses seis sí seis meses o siete meses que no compito eso las piernas lo van a notar y bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle muchos likes y comentad lo que queráis ¿vale? y suscribiros que es muy importante espero que os vaya gustando mucho los vídeos hago lo que puedo y ya está así que nos vemos siguiente vídeo que no sé cuál será pero será chulo seguro que sí así que vamos ahí y Gracias por ver el video.